Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de tiradesunmiedo.com Ok, ¿qué vas a hacer cuando te unes al grupo? ¿Verdad? Una vez que te unes al grupo y le dices eres miembro, ahí lo que vas a hacer es que vas a ir a notificaciones y en notificaciones le vas a poner la pestañita donde dice todas las notificaciones para que reciba todo lo que pasa aquí, ¿ok? Súper importante que lo pongas aquí y que también en tu perfil como tal vayas a grupos, acceso directo, ¿ves? En accesos directos vas a editar y en editar vas a buscar el VIP y en el VIP le vas a poner fijado en la parte superior y le vas a dar guardar, ¿ok? Súper importante que hagas eso, desde tu teléfono te conectes y busques el grupo VIP y ahí donde dice info vas a ir a donde dice notificación, ajustes de notificación y le vas a dar que a la pestañita que dice all post ok, todos aquí donde dice cuando vas a tu pantalla principal donde dice short cuts, atajo, vas a edit y ahí pones premium pin to the top o resaltar arriba, ¿ok? Ahí te enseñé cómo hacerlo del teléfono y cómo hacerlo desde la computadora ¿ok? Nos vemos en el próximo tutorial Bye, bye